Este lugar me ha ayudado a superar algunos de mis miedos. Me ha ayudado a renocer. Les Fons d'Algar. Bienvenido al Rincón del Mundo. Yo soy Alfonso y este maravilloso parque natural está situado en Cayosa de Ensarría, cerca de Alicante. Este paraje natural cuenta con una gran riqueza ecológica y es una zona húmeda protegida desde 2002. Con esto he aprendido que la variedad es lo más importante. La fuerza de la naturaleza de este lugar es apabullante y me ha enseñado a no confiarme en ciertas situaciones. Un kilómetro y medio se recorre a lo largo del río Algar. Cueva en árabe. El agua fría me ha ayudado a perder el miedo a entrar en ella y con esto a empezar nuevos proyectos. El miedo a la hoja en blanco. Manantiales que brotan de la roca, canales y acequias, relieve kárstico, los tolls, palabra valenciana que se refiere a los remansos de agua. Las fuentes de Algar se consideraban antiguamente una fuente de salud. Y eso es lo que he conseguido. Siempre he temido las alturas y este salto no es precisamente alto. De hecho, mis habilidades acrobáticas están bastante lejos del circo del sol. Pero, ¿sabes qué? He aprendido algo más. He aprendido a saltar al vacío. Estando más en contacto con la naturaleza, me he dado cuenta de lo mucho que nos puede enseñar. ¿Y a ti? ¿Qué te transmite? ¿Qué es esto para ti? ¿Visitarías este parque natural? Te leo. ¿Y quién sabe? Quizás algún día coincidamos en las fuentes de Algar. Nos vemos en Alicante. Un abrazo. Un abrazo.